Por una pieza, que en un principio se interpretaban los casinos simplemente con voz y tambor, pero que con la llegada de las cuerdas a la isla, pues éstas se introdujeron en la pieza nosotros. Para esta ecuación hemos preferido interpretarla como se hacía antiguamente en un primer momento, solamente con voz y tambor. Para todos ustedes, La Berlina. La Berlina Los viejos los inventaron Los viejos ya se murieron Pero sus bailes quedaron Pero sus bailes quedaron Pero sus bailes quedaron El baile de La Berlina Los viejos los inventaron Vengan todos a bailar Que esto es cosa divertida Nos damos todos la mano Saltando de abajo a arriba Saltando de abajo a arriba Saltando de abajo a arriba Vengan todos a bailar Que esto es cosa divertida Si San Pedro no negara a Cristo lo que negó Otro gallo le cantaba mejor que el que le cantó 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 Si San Pedro no negara a Cristo lo que negó Vayan a poquito a poco No se vayan a matar Que han dicho los zapateros Que se acaba el material Que se acaba el material Que se acaba el material Vayan a poquito a poco No se vayan a matar Caraballo mató un gallo Y en la puerta lo enterró Y el gallo salió diciendo Caraballo me mató Caraballo me mató Caraballo me mató Caraballo me mató Caraballo mató un gallo Y en la puerta lo enterró Válgame Santa Teresa Madre de San Nicolás Todas las penas se acaban Las mías aumentan más Las mías se aumentan más Las mías se aumentan más Válgame Santa Teresa Madre de San Nicolás Válgame Santa Teresa Madre de San Agustín Todas las penas se acaban Las mías no tienen fin 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 Válgame Santa Teresa Válgame Santa Teresa Madre de San Agustín